Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo? ¡Ey! ¿Están? ¡Muy bien! ¡Feliz día del niño! Todos mis niños chiquititos que están ahí viendo a los que todavía son niños porque tienen menos de 18 años, no se me hagan acá los grandes. No se me hagan acá los grandes, porque son niños igual, niños igual, niñas igual. Conmigo, no perrita. ¿Cómo están? Buenos días. Yo acá, miren, decoré ahí un poco porque estaba haciendo una toma final para un video de Arcade. ¡Ey! ¡Vayan a verlo! ¡Ya está arriba! ¡Vayan a verlo! Les dejo, se los dejo en los comentarios. Como les dejo también el flow, por si este video lo entretuvo y quería dar una propinita, miren, ahí está, el flow de 500 pesos. Me puede mandar un cafecito. Es que en Argentina existe el cafecito, entonces tú puedes comprarle un cafecito al creador, ¿cachai? Como te invito dos cafecitos y sería una luca, bueno, tú. Entonces acá no existe el cafecito, entonces yo digo, con flow me puede invitar un cafecito de 500 pesos. O de mil, o de diez mil, o cincuenta mil, como uno nunca sabe. Ayer nos dio la ansiedad, entonces la noche cuando llegaron las niñas del cumpleaños que estaban con el marce, abrieron los regalos. El sábado en la noche todavía, no es el día del niño, pero las niñas me preguntaron si podían tener su regalo. Yo dije, ¿y quién dijo que tiene que ser mañana? Si hay ansiedad el sábado en la noche, vienen llegando un cumpleaños y yo acá está. ¡Toma el tren! Así que les vamos a dar un regalo, aquí está. ¡Venga! 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 ¿Qué ves primero? El matito. El matito. No, no, no. ¡Cierra el ojo! ¿Qué será? ¡Oh! ¡Esta pato! ¿Este? ¿Sí? ¿Este pato o esto? ¡Este son chichos! ¿Una excavadora? ¡Sí! Para acá, así, mira. Para acá, espérate. ¿Esta? Así. Hermano va de segunda. ¿Para acá? No, pero la última. No, pues yo creo que la última. Ahí. ¡Echo! Ya, miren para allá todos. Todos miren para allá. Ya vamos a ahorrar en papel de regalo porque nos vamos a estar tirando al planeta algo que no necesita. Ya que se nos quedan las bolsas y tenemos 200. Mirad, todo año lo estamos haciendo. Vamos a aprovechar. Nos venimos a regalar. Ya, ya. Ya, una cosita para el alma. ¡Que lo abra! 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 ¿Te gusta? Sí, güey. Que estábamos poco abiertos. ¿Verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que pasa es que no me cabía en la bolsa y la aplastamos un poco y se abrió. ¡Ja, ja, ja! Ya, pero trae tortita, tortita, trae dones, platos, trae cabrita, trae helado, paletas, trae galletas y trae un carro supermercado para que tú puedas comprar las cosas y una máquina para que compres. Una pastelería, pero que tiene carros supermercados, no sé, en realidad. Y ahí está, allá atrás del fondo, está la decoración, entonces ahí podría ser como que ese es el, ese es el K, el este y todo. ¿Atrás? Sí, tú lo sacas para que no te lo agarres el mati. Sí, déjalo en su pomita, espira. ¡Lana! ¡Lana! Sí, tome ando para allá. No, es que son varios, o sea, es más de uno, digamos, uno, varios, es más de uno. ¡Lana! ¡Lana! Espera, no, esperes, todavía no, todavía no, todavía no, ya, que lo abra, 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 ¿qué es? ¡Oh! ¡Creo que son todas las que necesitas! ¡Oh, sí! Son tan super bacales para hacerse precisiones, para hacerse catris, para iluminarse, está preciosa, la encontré, la encontré soñar. ¡Ya! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Ya todos mirando para allá! ¡Ya todos mirando para allá! ¡Ya! ¡El siguiente del alma! ¡Que lo abra! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está tu cocina! Dices, viene para que hagan unos monitos de masa o algo, los sientes ahí a comer, y les sirva su comida. Tienen de todo para preparar, cuchillo, tabla, de todo, fruta, tiene hasta el canasto para que se lave, el canasto para cargolete, para que pese, y el refri. ¡Ahorita cosa! ¡Ahorita cosa! Amo que las frutas sean así, y el refri sea así. ¡Ya! ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra! Los de la Neiza son más adolescentes, porque son temas pequeños Yo creo que ya está acabando Y de ahí te voy a compartir un video de cómo se ponen esas cositas Que se los vio a una coreanita Dijo que era coreana Y un popsocker rosado, ¿te gustó el popsocker? Sí, está muy bonito Es como el tuyo Sí, pero necesitaba ir En este mismo no más Que lo abra, que lo abra Que lo abra, que lo abra Sí, esta, esta A ver, y acá, este es el último ya Rojo y negro Y acá vienen los platos, los utensilios de cocina Y acá viene la cocina Para que enciendan la ferilla Y ahí Ferilla Y una media luna Eso, ¿era lo que usted quería todos esos mequetes? Sí Y el último de la Ana Que lo abra, que lo abra, que lo abra Mira, que lo abra No, Pepito Es un portatelefono, mira Mira, así Mira, así Me encerra ahí el dedo ahí Mira Ahí y después se queda ahí Y queda, por ejemplo, puede ser a distintos niveles A ver, miseria en la mesa Eso, para que ponga ahí tu teléfono así Yo me compré otro que te puede servir a ti Mira, préstame ese El cuchillo Está buenísimo El cuchillo Es un cuchillo Aparece un cuchillo Este es así ¿Lo sí es cuchillo? Este es así Este es para subir para la tablet A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde te lo llevaste? No ¿Dónde está? Eso Y el otro Ahí está, ahí El otro lo dejó Por qué adolescente Por qué adolescente Mira, cae Qué espectacular Lo voy a necesitar, güey Qué espectacular Ya Va a ver así Ya sé para ti entonces Ya Y yo quiero ver esto Mira Y le puedes Así, mira Mira, Mati Así, mira Y se ha dicho Paso cerrado Miren Mira, Mati Miren, miren Aquí trabaja la rueda del camión ¿Viste? Así como trabaja en su Es el capulito dorado Mati, mira Tú Mira eso Se le puede cambiar el precio Entonces, esto le puede a esta señora Dos mil Mira, aprieta Mete El cajón Ya, esto le cuesta cuatro mil No, por Mati Ese no es tuyo Esto es tuyo Miren los del Mati Tienen así Para hacer así Para que pueda Andar trayendo sus cosíticos Para que encaje el niño Hoy está ideal Este juguete Para navidad O algo así Quien tenga un Alguien que regalar De dos años Ya saben Cuatro mil quinientos Costó por Por uno Por uno Y tres mil nueve Costaban por mayor Debido a este Embrollo Se decidió Que ya no estoy calificado Para dirigir el show Nos asistieron ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es un crucero De la santa? ¿Quién es silencioso De bailar y cantar? ¿Quién es un crucero? 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 Así que quedaron fascinados Con los regalos Como vieron La almendra jugó Hasta que se durmió El mati también Están todos fascinados Con los regalos Muy bien Yo me acordé Que en el pedido Ya tengo un Código de descuento Este Que te da cuatro lucas Y si tú lo usas A mí me da seis lucas Entonces ¡Uy! ¡Qué millonarios todos! Entonces Dije yo Parece que con el teléfono De la Anaís No hemos pedido nunca En pedidos ya Entonces agarramos el teléfono De la Anaís Con el correo nuevo De la Anaís Y nos funcionó Ahora les dejo Cuando hago eso Y también para que aprendan A usar el código Porque es medio 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 triquiñuelas Cuesta meterse Al código Como que está arriba Como piolita Eso Y ahora les dejo Sí Ya Entonces voy a poner aquí Ver mi pedido En ver mi pedido Ya tengo esas dos cosas que pedí Y voy a poner Ir a pagar Estoy pidiendo en Terrible Chicken Por si acá Pedí cinco tenders de pollo Que salen Con bebida Y con papas fritas Que sale $7,290 Que es como para una persona Yo creo Y una papas fritas XL De $3,290 Porque quiero probar esto Con el cupón Entonces voy a poner Ir a pagar Entonces aquí le voy a poner Efectivo Porque yo voy a pagar con efectivo Necesito cambio o no Porque quiero que me salga 10 lucas justo Continuar Y ya Entonces ahí me dice Efectivo Y ahí le pongo Agregar cupón Como era Como estoy recién haciendo mi cuenta Y como es cuenta nueva Me dice que el cupón O sea me dice que No tengo cupones disponibles Pero aquí yo le pongo Agregar Y ahí le pongo Lo que me dice la almendra Que es el código de nosotros De la comunidad Disfruta Sí Disfruta ¿Ya? Guión ¿Ya? R Espera R A A 19 19 A A A 74 74 Ahí está Ese es nuestro código Nuestro cupón A ver si nos funciona Agregar cupón ¡Eh! Me di un cupón de $4,000 pesos Listo Y lo que me salía antes Me salía 7 ¿Cuánto me salía? 11.000 y tanto Vamos a ver cuánto bajó ¡Ah! El mínimo compro para este cupón es de 12 Ya me falta pedir otra cosita Pido dos papas fritas Sí Ah pero yo quería salir a 9.000 Para poder pagar con Efectivo A ver Si son 11.000 Menos 4.000 Me va a salir 6.000 7.000 8.000 Puedo pedir como 2.000 y tanto más Voy a pedir una papa chica A ver cómo Cómo funciona Porque otra cosa no No me alcanza Papas fritas Papas rústicas No, prefiero papas fritas Sí, porque papas rústicas Es con cáscara Ya Iba a pagar A ver ahora Un lobito Mi lobito Ya Con efectivo Entonces Pongo continuar Aquí esperan un segundo Me va a salir Ahí Agregar cupón Y ahora ya tengo disponible mi cupón Porque ya agregué Y me quedó en 9.863 Con el cupón aplicado ¿Por qué? Porque son los 12.000 Más los 7.90 de envío Más la tarifa de servicio Que son 500 pesos Y el descuento de 4.000 Son 9.800 Ya Enviar pedido Porque aquí no se puede agregar la propina Eso es lo malo de pedido ya Listo Pedimos un pedido 9.800 pesos sale Yay Me encanta sentir Eso Eso pasa si tú agregas el cupón Agregamos nuevo teléfono Que nunca habíamos usado Y nueva Nuevo correo Eso Pero Lo hemos usado con teléfonos Ponte tú Que antes sí habíamos usado Y no nos reconoces ¿Cachai? O con un correo Que antes hubieras usado alguna vez Para pedidos ya Y ya no te reconoce el cupón Tiene que ser todo nuevo de verdad ¿Cachai? Eso Así que bacán Cuatro luquitas de descuento Nos hubiera salido 13.863 Y nos salió 9.863 Otro dato De Cake Solidaridad Ya Como vieron ahí Pedimos un Terrible chicken Vamos a ver como es Yo les cuento como es Si es rico Si es malo Queda bastante cerca de mi casa Para todos quienes viven por aquí Por el sector De los rasuri 5 de abril Las rejas Todos esos sectores de por allá Y de por acá Y de por allá Para que a ver si nos gusta Pues yo les cuento Y también hicimos otro pedido Que con mis 6.000 de descuento De cositas ricas Del pedido ya Ahora les dejo el clip Ya Ya Nos falta algo rico Para comer Entonces vamos a pedir pedidos ya market Ya que con mi cupón Que le gané Porque la ley usó mi cupón Mi esto por primera vez Ambrosito Ambrosito grande A ver busquemos de menor a mayor Estoy muy feliz Chocolate single Será muy chico Otra vez compramos uno Y era re chico Ay si era Ya pero voy a pedir Voy a pedir Uno ¿No quedan más? Queda uno solo Ya voy a pedir uno Yo quiero un rose blanco Hoy pedí un rose blanco Y uno azul Quieren uno azul Es de crispy De crispy Sí también es rico el crispy Es muy duro Sí Ya y un Tiffany Ya yo creo que ahí estamos Y un chufi Para toda la semana ¿Un chubi? ¿Les gusta el chubi? Sí Sí es rico Sí tienen como De repente tiene un sabor medio malo Pero de repente Oh ya este es mío En efectivo En efectivo Es que tengo esa cuestión Que me dio un día Me dio una devolución El otro día Y no me la deja Comprar con nada No sé con qué se puede comprar Esa devolución Capaz con lo mismo Que pediste Me tiene entero en hojas Y entero en hojas Agregar cupón Va a quedar en 5600 Listo Enviar pedido Y ahí incluye El envío 890 Le dan por el envío Tampoco le pagan a la persona 470 Y Porque el envío Se reparte entre pedidos Ya y la persona Ya Ahí está 890 Entonces Le van a pagar a la persona Como 500 pesos Porque pedidos ya se deja una parte Y te da otra parte a ti Ya Y el descuento 6 lucas Envió el pedido Y Cosita rica El sonido de la gloria Para saludar el niño Las 4.40 Vamos a contarles A qué hora llega ¿Ve? Pedimos roles Y cositas ricas Pedimos muchas cosas para mí No hay para los niños Para los niños Ayer con el Marce Nos quisimos comprar cositas dulces ¿Dónde andábamos? Porque dijimos no Y después Hoy día dijimos ya Mejor sí Mejor sí Y para no salir de casa Y para no cocinar La Anaís compró las papas fritas Así que vamos a ver cuánto viene Si viene suficiente Comemos eso Si no Pedimos otro pedido Del terrible chicken Y ahí inventamos Con qué otro teléfono No hayamos pegado Para usar el código Que les dejo aquí nuevamente Son solamente Tiene como Tengo como 12 opciones De ese código Así que Apenas vea este video Inténtalo Si es que es temprano Si es tarde Inténtalo mañana Apenas te acuerdes Inténtalo para comprar En el pedido ya Porque Da 4 lucas por mano 4 lucas por mano Pasó de 13.000 A 9.000 Qué mejor Maravilloso Usted le propina Al repartidor Porque si ahí dice Que descontaron 1.400 1.800 A ellos le dan Luca De los 1.400 Le dan 700 pesos Y él tiene que esperar Un buen rato afuera Para que le den Un reparto Porque a veces Están 50 personas Ahí mismo esperando Y le dan a uno El reparto Y esa persona Esperó de repente Una hora No Es heavy Y pasan frío Pasan hambre No tienen donde Nada Entonces es bien Sacrificar la pega Del repartidor Pareciera que es Súper fácil Pero No Así que eso Les quería dejar Como mensaje Y ahora les voy a mostrar Cuando llegue El terrible chiquero Y les muestro 11.000 justo Sí, 11.000 justo Hola Hola Yo para no verme Ya me vi Uh, está todo mojado acá La chaucha Chao Chao, gracias Uy, es harto Es pollito con papas fritas ¿En la cama de nosotros? Sí Día de frío en la cama Día del niño frío En la cama ¿Te refieres en el living? No Aquí Aquí Ven, vamos a ir Ya Ven Démosle Eran 13 lucas Hubieron salido 13 normal En el terrible chicken Con envío y todo No Con envío y todo Sí Bueno, ahí le confirmo Ya, a ver Aquí les voy a mostrar Eh Son unas papas fritas XL Ahí está Son A las 5.04 ¿Qué hora es? 5.01 Oh, muy bien Muy bien Cuánto se demoró Como Súper poco Muy 20 minutos Cuánto se ha demorado Muy poco O Eh Esperen Escucha, justo se rompió la hora de retiro Eh Medio de pago efectivo 5 tender de pollo Con papas fritas más bebidas Ella, amor Abrelo nomás Eso pedimos Una papas fritas chicas Y 5 tender de pollo Con papas fritas y bebidas De 7.200 Ya, a ver Vamos a revisar Allá el fondo está así Porque el Mati pinta ya Así que ustedes Dejenme ser Estas deben ser las papas chicas, ¿no? Las papas de 1990 Las bebidas ¡Eh, Pepsi! Esto, los tender Los tender Se supone que son como Como filetitos de pollo Me da la impresión Ah, no Estas son las papas chicas Ah, las papas chicas En el precio de las papas ahora Está bien porque esto es como un plato de papas Si lo dais vuelta Es como una porción Sí Entonces vale 2 lucas la porción Y ya sabemos eso 7.200 ese Para que lo compartamos Y ese Salió Ese, ¿cuánto sale? 3.200 Ya Y vienen salsitas ¿O no? Esto es mayo No, es una salsa Me gusta Me encanta Me fascina Es como una lioli Seguramente Y este es ketchup Ketchup Ay, me ensucía Esperen Terrible pollo Pedimos en el terrible pollo Me gusta Me gustan Me gustan Las empresas Que tienen humor Me gusta el humor A mí Me gusta el humor Es la empresa Encuentro que Le da un plus Porque uno compra ¿A dónde? Compráis el terrible pollo Ya, viene así Es como Es grande y gordo Es muy rico Está muy rico Se parece al Kentucky Son mis vecinos Así que prefiero dejarle La ganancia a ellos Que es una empresa gigantesca Como el Kentucky 100% recomendado El de este Lucas 100% recomendado Viene mucho pollo Harta papa Una bebida No, no, está increíble Lo amo Admítalo el Chiquel Nos quedamos ahí Sí Estamos viendo Lightyear Y ya llegó El pedido del Pedido ya Acá está Mira Se demoró Media hora Pedido ya Market Lo amo Amo el pedido ya Market Súper recomendado Baja las cortinas Para que sea como cine Baja las cortinas Para que sea como cine Y yo con la media Yo estoy editando Un video de arte Mientras veo La villa Porque se edita Con verlo Nomás ¿En qué puedo? No y no Esta no es una Asimilación Comandante Estado Combustible listo Sistema Sactiva Tapagüeta Eh sí Mejor prendimos esa Para ver lo que comemos O sea para ver lo que comen El terrible chicken 100% recomendado Me encantó A mí me llegó rápido Porque estoy súper cerca Buenos precios Y la salsa Era como una lioli Una mayonesa de ajo No sé Increíble 10 de 10 Y quedamos bien Quedamos bien todos Con esa Con eso que comimos Es que yo tengo los estómagos chicos Me lleno súper rápido Pero el mar sí quedó con hambre Así que dijo Que se iba a hacer un pan con huevo Vamos a Hacer el jaúl de las cosas Que llegaron del pedido ya Ni me acuerdo que era Uy Salió todo tan barato Porque usé un código El La Anaís usó mi código O sea usé en el teléfono La Anaís mi código Y me dio 4 mil de descuento Y acá me dio 6 mil de descuento 7 lucas con propina Y todo Así que Bien Oh ese snicker grande Que la otra vez pedí uno Y eran así Ya esto lo vamos a repartir En todos Para que todos prueben un poquito Eh Los hambrositos Eh Los tíos Pari pari Eh Este igual tiene que durar varios días No es todo para ahora ya Sí, es grande No, es que después están ya Pero hay que comerse todos No pues Uno abrimos hoy día Chubi Eh ¿Qué es eso? Este es mío No Este es mío No Es que a las familias no les gustan tanto los sun y los rolls Y a mí no vuelvo Se me apretó solo el más, ¿cierto? Se me apretó solo Uy, chiquita nada De verdad Ya apreté y se me apretó dos veces que ya listo Ja, 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 ja Y un rolls Oye, pues cinco lucas ¿Todo esto? ¿Todo esto? Sí Uh, está bueno Siete lucas Siete lucas con despacho Con propina Con todo Salió siete lucas Vamos a tomar primero Bacán Yo quiero suny Para ustedes puede ser Rolls, Chubi o Tiffany ¿O suny también quiere suny? ¿Abrimos un suny? ¿Tú a él me te gustan los suny? Ah, ya, pues Ya Este suny es para compartir Ja, ja, ja Ya Ya, Mati ¿Quieres de esto? ¡Todo mío, todo mío! ¿Quieres uno de estos? Ya Está mío Ya, Mati Guárdalo todo en la bolsita, por favor Esta es nuestra ley Se compra en la bolsita Y se guarda en la bolsita Y estas bolsitas yo las reutilizo lo más que pueda ¿Va a gustar? Dos suny Dos suny Dos suny Al Mati Uno nomás que se entreguen en este rato con uno Ya ¿Estamos después de repartirnos? ¿O repartirnos todo el tiro? Todo el tiro Ya, esperen Tres mejor para Cuatro para cada una Ya Cuatro 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 Ya Y el Marce Ahí vienen ¿Qué te gusta de ahí? Los rolls Chubi, los rolls Chubi Abre lo que tú querés, po Ya Sácate tu porción Ya, ahora apaga la luz Para grabar, mamá Nos acostamos Y seguimos viendo la peli Muy bien Me han coordinado todo Sí, hemos acostado Nos acostamos más abajo Porque estamos mal acostada Estamos como sentada Sé que acostase más abajo Y nosotros, oye, no nos cambiamos ni de ropa Estamos día de pijama en cama En casa, calentito Viendo Lightyear Que está bien buena, por cierto Bien recomendada Muy entretenida ¿Cierto? Sí Me gustó Ya Terminamos de comer hace poquito Ya terminamos de ver el Jazz Voz Lightyear Mala No Primero le dije buena Recomendada No Buena palmarse Depende del tipo de película que te guste Si te gustan como las películas de acción Y eso te va a gustar Voz Lightyear O para tu hijo Si le gusta esa onda Si te gusta la onda más Ay, no sé cómo decirlo Pero como Pero el Mati está así Sí, al Mati le gustó Sí Tuvó harto rato interesado Hasta que se quedó dormido Y ahora ya despertó de vuelta Y está jugando ahí con la Zuni A meterla Acerca 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 Y El alma le está jugando con su cocinita Entretenida Feliz ¿Y qué más? Feliz ¿Qué más les iba a contar? Eso pues Yo ya edité este video Así que ahora agrego este clip Y lo subimos Y estaremos listos para hoy mismo Este video Feliz día a todos los niños Espero que lo hayan pasado muy bien Niñes Esa fue nuestra celebración Del día del Niñe Lo pasamos súper bien en familia Fue bien lindo Me gustó Sobre mi mamá No hemos sabido nada nuevo No he llamado nuevamente al doctor Yo creo que ya mañana el lunes Vamos a saber Más información o algo Pero yo quedé súper tranquila Con lo de ayer Solo que Me da la ta que esté Incomunicada ¿Cachai? Me gustaría como Avisarle como que No sé Que hablé con Con el pololo Que hablé con Con las amigas ¿Cachai? Que como que tengo A toda la gente como Todas las personas saben Para que no estén como Escribiéndole Y como que Eso pues Eso de que no saber Si yo Si todos saben Me Me da un poco de pena ¿Cachai? Pero también entiendo que Que bueno Por algo no la dejan meter Dispositivos Como el celular Adentro de la UTI Porque tiene máquina Y todo lo demás Dicen que Puede interferir Eso pues así que Esperando que Tengamos noticias Nuevas pronto Buenas noticias Como la de ayer Siempre fue una Certicemia Siempre se puede Complicar el asunto Siempre es una infección En la sangre En todo el cuerpo Entonces claramente Es complicado El asunto Es complicado Entonces igual No canto victoria Todavía Pero estoy mucho Más tranquila Y he podido Dejar de suspirar Ayer el video Que hice En la vitrina Tuve que cortar Tantas veces Que suspiraba Y suspiraba Y suspiraba Y suspiraba Que increíble Cuando tú no estáis bien Cuando algo no anda bien En tu vida Como algo tan grave Como tu mamá ¿Cachai y todo? Igual pienso Yo me fui acostumbrando De a poco Que mi mamá no estuviera Pero si mi mamá hubiera estado Porque antes mi mamá Estaba todo el día en la casa Entonces todo el día hablábamos Y yo le pegaba el grito ¡Ariento! Y mi mamá me respondía ¡Ariento! La noche me puso a llorar Porque vi la luz prendida De la cocina Entré al baño Vi la luz prendida En la cocina de ella Y le iba a gritar ¡Ariento! Y después pensé ¡Ay mi mamá no está! ¡Qué fuerte! Es como Pero que bacán Que iba a volver ¿Cachai? Porque con mi papá Fue lo mismo Pero no volvió nunca más O sea Falleció ¿Cachai? Como Y con mi mamá Es mucho mejor el pronóstico ¿Cachai? Mi papá entró La última vez que hospitalizaron Entró con un cáncer Entonces era como Era todo mucho más 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 desesperanzador Pero igual sentíamos La esperanza con mi papá Siempre tuvimos ¡Ay! Se me salió el trípode ¡Me salió! Hijo Ya basta Igual con mi papá Siempre tuvimos la esperanza Como de que se recuperara Y de hecho El mismo Tenía la esperanza De que se recuperara De hecho Compramos Pagamos Una ida A la playa Y toda la cuestión Y pensando Que le iba a alcanzar a ir Y no alcanzó a ir ¿Cachai? Fue muy corto todo Pero mi mamá Es esto Que es una septicemia Que se controla Que se elimina el bicho Y ya ¿Cachai? Así que fuerza Para todos los que están sufriendo Por algún familiar O que están sufriendo Ustedes enfermedades Y cosas Espero que el contenido Les sirva un poco Para salirse de De eso un rato Que al final La vida es ahora Es esto que estamos viviendo En este momento En este segundo Mira El que está sonando Es el matito del rato ¿Ah? Por eso suena ahí Yo ni me cambié de ropa Hoy día El marzo tampoco Parece que se cambió de ropa ¿Yo? ¿Eh? Sí Nosotros los dos Nos bañamos anoche Pero nos vestimos igual Porque queda muy buena Es que me encanta esta polera Y tengo dos Entonces a veces me pongo una Y me saco la otra Pero esta es la misma de ayer A ver que debe tener un poco Subor de la salida Yo bien buena Porque de repente Dejo la ropa colgada En la ducha Y me da frío salir sin nada O con la pura toalla Entonces me pongo la misma ropa Que me había puesto antes Pero En vez de llevar Claro Pues en vez de llevar ropa Es que siempre que estoy ahí Como en el baño Me dan ganas de bañarme en el momento Y digo yo Si me devuelvo Se me olvida Y ya después Tengo que ir a bañar Y todo En cambio Cuando estoy ahí Digo ya Me voy a bañar al tiro ¿Cachai? Siempre pasa eso Ya pochis Eso Cualquier cosita sobre mi mamá Les cuento Muchas gracias por los mensajitos de amor De verdad que Son bacanes Espero hayan pasado un día El niño bien soñado Nosotros aquí Bien simples como siempre Pero Con mucho amor Y lo pasamos bien Y fue entretenido Le encantan las cosas así Que tiene un montón de cosas Y que las corre para allá Las pone para allá Miremos Cambia para allá Cambia para acá Ahora todos van a la derecha A la pierna A la derecha a la pierna Después van todas Adentro del coso Y así se detiene Pero mucho Se detiene todo el día Y la almendra jugando Tengo la cámara Un poco sucia Pero Ahí le di permiso De sacar un poco de arroz Para que jugara Y mira como Parece arroz de verdad Está muy bacán Está muy bacán Me encanta Y ahora la estoy metiendo En el canal En los comentarios En los comentarios En los comentarios fijados El primer link Debería hacerse su propio flow Debería hacerse su propio flow Es que como el contenido De allá lo edito yo Entonces la propina Debería ser para mí Así que voy a poner allá Mi flow también ¿Sí? Obvio ¿Cierto? Sí, para el marce La ganancia del video Para mí La propinita Ay, madre mía Te amo mucho Bye Un, dos, tres Y Dum, 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 dum Papá Dum, 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 dum Dum, 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 dum